La información económica ante la Anteque Noticias, aún no hay humo blanco frente al alza del salario mínimo, pese a que los empresarios aumentaron su propuesta al 5,58%. Esta variación en el pago del sueldo es un referente que permea el incremento de diferentes productos y servicios en el país. Somos el aliado estratégico que genera confianza en tus clientes para el desarrollo de tus negocios inmobiliarios. Fiduciaria Central, somos la fiduciaria de tu región. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Las multas de tránsito, las cuotas moderadoras de los afiliados al sistema de salud por una EPS y servicios notariales, entre otros, aumentan su valor con base en el incremento del salario mínimo. Por ejemplo, las multas, por ejemplo, los peajes y cosas de este tipo, las multas a los vehículos, en algunos casos los arrendamientos, también hay personas que lo ligan al salario mínimo. Y eso entonces es lo que genera esa duda de cuando se incrementa el salario mínimo, si se incrementa por encima de un nivel bastante elevado, pues lo que incrementaría también serían los precios de todos estos productos o de servicios. Aunque no se ha llegado a un acuerdo en el aumento del salario mínimo para 2020, expertos indican que ese incremento es probable que no se sienta por la inflación. Porque cuando se incrementa el mínimo, muchos productos automáticamente suben. Y de igual manera, pues entonces los empresarios que empiezan a pagar un salario más alto, tienen que incrementar el precio de los productos que venden al consumidor. Prepare su bolsillo, porque con el nuevo año llegan alzas que están directamente relacionadas con el aumento del salario mínimo en Colombia.